Hola amigos, soy Emilio Amavisca y quiero daros una noticia muy importante. ¿Cuál es? Que el día 20 y 21 de octubre van a organizar el Hospital Regional de Malga y Vima un torneo de fútbol 7 benéfico que va a sacar fondos para la investigación del cáncer. Así que no podéis faltar. Un abrazo y gracias.